Estamos en comunicación con Fabián Paloliver, que es el Intendente de Santo Tomé. Allí en Santo Tomé, justamente, bueno, se han hecho muchas fiestas y creo que en todas no se vende alcohol. Es así, Fabián, ¿cómo te va? Un placer saludarte, felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Felicidades. Igualmente. Tal cual decís vos. En primer lugar, bueno, buenas tardes a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Es como vos decís, desde que asumimos la sesión, en todos los eventos organizados por el municipio, no vendemos alcohol. Con el objetivo, bueno, de ayudar a mejorar la convivencia y sobre todas las cosas que la familia se volque masivamente a la ocupación del espacio público, que era uno de los motivos por el cual la familia se había alejado, justamente, era por la violencia que muchas veces se generaban en grandes concentraciones, eventos con gran concentración de gente. Y uno de los motivos es la ingesta de alcohol. Así que, bueno, tomamos esa decisión en ese momento. No acompañado, no entendía por algunos vecinos y hoy, obviamente, que absolutamente sostenía por la mayoría de los vecinos, más en el momento que estamos viviendo con tanta violencia, con más razón la mayoría de los vecinos lo entienden como una medida positiva. Claro. Fabián, bueno, es interesante charlar hoy un ratito con vos para sacar algunas conclusiones de lo que ha sido este año, de lo que viene el 2015 tan, pero tan particular, ¿no? La verdad que fue un año... el 2014 fue el año más difícil de nuestra gestión. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. De los siete años que llevamos en la gestión fue el que más dificultades hemos tenido, bueno, en materia económica y financiera. La explicación un poco está en que hemos incrementado los recursos, estamos esperando terminar diciembre, pero vamos a estar incrementando los recursos municipales en un 35, 37%, en algún momento pensábamos que íbamos a llegar al 40%, pero no fue así. Y los gastos corrientes, todo lo que tenga que ver con los gastos para poder funcionar, para prestar servicios, están por arriba de ese porcentaje. Yo, para darte un dato, está bien que doy el que más se ha incrementado, pero lo doy porque es uno de los insumos más importantes que existe para un municipio, cual es el mantenimiento de toda la red de iluminación pública. Claro. Una lámpara de sodio de 250 se ha incrementado en un 161% desde enero a la fecha. Bueno, después, bueno, hemos tenido inconvenientes con licitaciones. Hoy mismo hubo dos licitaciones para, en un caso, mantenimiento de un centro de salud y después para una obra de ampliación del Hospital Franco de nuestra ciudad. Y las dos licitaciones han quedado desiertas, no hubo oferentes. Y esto, bueno, otras licitaciones que las ofertas estuvieron muy por arriba del presupuesto oficial. Y básicamente la respuesta está en que fue un año de mucha incertidumbre, sobre todo para el sector privado, ¿no? Y en el caso de los municipios, en nivel del Estado, que sus ingresos no están atados ni al consumo, sino que son ingresos generalmente fijos, salvo que se puedan actualizar. Entonces, fue un año, la verdad, o estamos terminando, no, pero un año el más difícil de todo en la gestión. Independientemente de esto, hemos cumplido objetivos importantes, ¿no? Pavimentamos el acceso norte, estamos haciendo la recuperación de la vieja oficina que se va a convertir en un pueblo educativo, seguimos a muy buen ritmo con la obra de pavimentación, estamos haciendo, bueno, mejorado, iluminación, hicimos gas, y ahora para poder continuar tenemos que hacer una reductora, hemos llamado a licitación en dos oportunidades. También quedó, en una oportunidad quedó encierto, en la otra oportunidad hubo un oferente, pero la oferta estuvo muy por arriba del presupuesto oficial, así que ahora estamos habilitados para hacer una contratación directa, estamos negociando con dos empresas la posibilidad de cuanto antes continuar con esta obra. Fue un año de lo que se llama comúnmente chivo, digamos, un año muy trabado, pero bueno, hay que, por suerte nos agarré en un momento de la gestión con también muy consolidada y con mucho más experiencia que cuando habíamos comenzado. Claro, claro, ya han pasado siete años. ¿Y tu futuro político está definido, Fabiano, o todavía no? Mirá, está definido lo que no vamos a hacer, que es ir a la reelección. Ya muchas veces lo hemos hablado, nosotros creemos en las necesidades de renovación, los equipos de gobierno se cansan, tienen desgaste, en términos individuales, obviamente, pero también en términos de equipo. Siempre he reclamado yo que cuando era más joven que tenía que haber renovación y reclamábamos este espacio, así que bueno, está bueno que haya otro correlacionario, en este caso, en nuestro espacio político, la candidata va a ser la actual presidenta del consejo, la doctora Daniela Cuesta. No significa que sea la única candidata del Frente Progresista, es la candidata de nuestro grupo político. Claro. Ella va a ser la candidata intendienta y seguramente va a haber otros candidatos y dentro del actual equipo algunos continuarán, otros dejarán lugar a otras generaciones y creo que también eso es importante, hay que verlo como un hecho positivo. Lamentablemente en la política argentina no es muy común, yo personalmente estoy a favor de una sola reelección para todos los cargos, para los cargos ejecutivos y legislativos y ojalá alguna vez la política argentina deje de lado la hipocresía y se pueda sintetizar y que en todas las categorías, en todo el territorio nacional, haya la posibilidad de una sola reelección. Esto lo digo porque hay candidatos que hoy promueven la reelección de una sola vez como intendente y, qué sé yo, si hubieran cuatro o cinco manzatos de intendente. Entonces, estaría bueno de una vez por todas incluirlo dentro de la agenda y realmente empezar a aplicarlo. Mientras tanto, hasta que eso no esté, está bueno que aquellos que lo declamamos también lo practiquemos con el ejemplo y, bueno, esa es la decisión que hemos tomado. Después, obviamente que estamos en plena armado electoral y seguramente en algún lugar voy a estar asumiendo nuevas responsabilidades, pero, bueno, por ahora no hay nada concreto. Sí, sí, porque se ha mencionado tu nombre por allí como posibilidad de vicegobernador del IFSI, posibilidad de alguna diputación a nivel provincial. Bueno, vos sabés que estos son momentos en los que se habla mucho, pero se concreta poco, por ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí que es cierto. Se habla mucho, pero, bueno, para el cierre de listas falta el precio de febrero. Lo que te puedo decir, porque sí estoy obligado también a decírtelo, que nosotros no hemos tenido ninguna conversación formal con el Partido Socialista. Nosotros seguimos tratando de que el radicalismo incremente la representación en el gobierno, en el Frente. También es cierto que la candidatura de Mario Barleta al comienzo, bueno, teníamos prácticamente un acuerdo cerrado, pero también es cierto que este sector ha tomado la decisión de hacer algunos acuerdos con otros sectores del Frente Progresista, que son legítimos, pero que nosotros no hemos sido parte de esa discusión. Y por ahora estamos viendo la posibilidad de un armado propio, de una lista de diputados propios, en caso de que no lleguemos a algún entendimiento. Pero todavía, como te decía, falta para el cierre de listas. Somos hombres que hacemos política, venimos de la política, y obviamente que también aspiramos a que nuestro proyecto, nuestro espacio político, que se llama Causa Progresista, pueda seguir creciendo. Y bueno, ese es un desafío que lo tenemos que hacer desde los lugares que nos toca gestionar, pero también en los momentos electorales, obviamente que hay que tratar de hacer los acuerdos que nos permitan seguir creciendo. Así que estamos en pleno trabajo, pero no hubo ninguna charla formal con el Partido Socialista y nuestro grupo político. Está claro. Y atención a las vacaciones. Por lo menos hasta el 13 de febrero va a haber que esperar un poco para tomarse vacaciones, ¿no? Sí, sí, obvio. Esto, viste, como dice el... Bueno, hay muchos dichos, pero no, 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 no hay que irse, justamente. Hay que esperar y después, si hay tiempo, de una semanita. Acá donde te fuiste unos días... Sí, perdés. ...lo volviste, capaz que ya... ...ya están encerrados los acuerdos y te quedás por los diarios. Así que hay que estar. Fabián, un placer, por supuesto. Indudablemente que hubiera sido mucho más tranquilo para vos decir sigo o intento seguir como intendente de Santo Tomé. Me da la impresión de que te hubiera ido muy bien. Pero, bueno, está clara la explicación que has dado con respecto a que 8 años en el cargo es suficiente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que algunos no lo entienden o creen que uno viene atrás de alguna especulación, pero, bueno, lo bueno están los registros. Nosotros, en el 2011, cuando fuimos reelectos, que logramos un caudal de votos y un acompañamiento muy importante, el 63% de los votos, ese día dijimos que no iba a haber otra reelección más. Así que, bueno, estamos cumpliendo también con lo que nos comprometimos y anunciamos oportunamente. Un gran abrazo. Felicidades para vos y toda tu gente, tu familia incluida también, por supuesto. Un muy buen año 2015 y seguiremos hablando de todas estas cosas en los próximos días, si te parece bien. Bueno, encantado, decía que sí. Y, bueno, felicidades también hubo para vos, todo el equipo, la audiencia, y ojalá que en el 2015, por lo menos, nos encuentre con mucho más paz y ojalá podamos recuperar la capacidad para convivir en paz, que es el gran desafío que tenemos por delante, bueno, todos los habitantes de este mundo, pero en particular los argentinos. Después de siete años, última pregunta, ¿cómo definís a los santos tomesinos, después de siete años de gestión? Fundamentalmente como una ciudad que se permitió soñar y con desafíos por delante. La verdad, nosotros mucho de lo que pudimos hacer lo hicimos justamente por eso, porque los vecinos siempre acompañaron, pagaron los impuestos, las contribuciones, y sin ese esfuerzo y esa colaboración de los vecinos, quizá no hubiésemos logrado tantos objetivos cumplidos. Así que esperemos que quien le toque asumir la responsabilidad, también tenga la oportunidad de renovar sueños, que siempre hay para renovar, y de seguir creciendo, porque realmente es una ciudad que está creciendo y mucho. ¿Tuvo alguna vez una intendente de la mujer, Santo Tomé? Electa no. Sí hubo presidentas del Consejo que reemplazaron. Bueno, una es la propia Daniela Cuesta. Claro, pero electa no. Cuando yo me tomo descanso unos días, y después también María Ophelia Minetti, que fue presidenta del Consejo del Partido Justicialista, ella también. Pero electa no. Es la primera vez, y si le toca ser electa, es la primera vez. Buen abrazo, saludos, buen año. Gracias. Gracias, ¿eh? Un abrazo, felicidades. Fabián Palo Oliver, Intendente de Santo Tomé, estaba charlando con nosotros.